Porque ella es la típica doble cara, es la típica mosquita muerta de la farándula ya y cuando a quien sí vimos faltar a su matrimonio, es a ti. Magali Medina destruye a Melissa Paredes por aprovechar la separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. La popular conductora Magali Medina lanzó duros comentarios en contra de Melissa Paredes y le recordó su ampai con el activador. Magali Medina no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra Melissa Paredes por supuestamente intentar limpiar su imagen con la separación de su ex esposo Rodrigo Cuba y Ale Venturo. La urraca criticó a Melissa por su acercamiento a Ale Venturo tras su separación del Gato Cuba además de usar sus redes sociales para mandar indirectas en las que habría dejado ver que ella siempre tuvo la razón durante su separación de Pelotero. Ella está festejando, su alegría lo ha hecho notar desde el minuto uno en que se conoció la historia que el Gato y Ale Venturo habían peleado y que se habían separado ella fue la que comenzó en sus redes sociales a lanzar indirectas a poner palabras de otros que hablaban sobre relaciones tóxicas a poner todo tipo de TikToks referentes e indirectas, bastante directas que todos la captábamos eran tremendamente obvias. ¿Quién le dijo a los periodistas que el Gato Cuba se había sacado los muebles de la casa que habían sido de ella y que luego él las llevó a la casa de Ale Venturo y ahora se lo sacó todo? ¿Quién dijo que la había dejado hasta sin cama, sin colchón al Ale Venturo? Pero ella, porque ella es la típica doble cara, es la típica mosquita muerta de la farándula ya nosotros conocemos a todas las moscas muertas y hasta el bailarín que no tiene vela en este entierro que es un NN sale diciendo, ay yo apoyo a Ale Venturo que se meten en una relación de dos, sacando provecho, estando en la foto ahora sí, ¿no? y después viene a decir, ay no, yo lo trae... Magali Medina también aprovechó para recordarle a todos que Melisa Paredes fue la ampayada en el estacionamiento con el activador cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba y la destruyó por presuntamente intentar limpiar su imagen en medio de la polémica ruptura de Ale Venturo y su ex esposo Si el gato no fue santo, si el gato la hizo cachuda alguna vez si ella lo atrapó infragante y siéndole infiel, pues nunca lo dijo se quedó calladita no me venga a decir ahora, ay es que, ay no hay santos ni santas en mi relación con el gato no hubo culpables no, sí hubo culpables porque nosotros, el público, nunca nos enteramos que el gato te hubiera hecho algo porque ante las redes sociales y ante el público ustedes vivían un mundo de amor y fantasía y cuando a quien sí vimos faltara su matrimonio es a ti eso es, pero no vas y le pones los cachos pues al gato nunca lo sacaron de su equipo porque en este país también se premia a los hombres que tienen 3, 4, 5 mujeres pero en este caso el gato era la víctima y fue una víctima a nivel nacional todo el país se solidarizó con él porque es cierto, nuestra mentalidad machista es así ¿qué opinas de las duras críticas de Magali Medina a Melisa Paredes? ¿crees que Melisa está intentando limpiar su imagen? no te olvides de suscribirte y dejar tu comentario hasta la próxima